Porque el día que usted elimina esa inflación, solo le queda la inducida. Y la inducida, digamos, es porque tengo problemas de stocks que, digamos, para ese momento ya los tengo que tener resueltos. Y en ese momento es cuando abrimos el CEPO. Argentina se hubiera convertido en Venezuela. Mi ley confirma la salida del CEPO de una buena vez. Da precisiones sobre lo que va a pasar al respecto y también explica cómo nos salvamos de poder haber llegado a ser Venezuela si hubiera sido el kirchnerismo de la que nos salvamos. ¿Cuándo se sale el CEPO? ¿Cuándo y cómo? Es correcto cuándo y cómo, ¿no? Bien, a ver, lo primero que hay que entender es que ¿Usted sabe cuántas regulaciones puso lo que se llama el CEPO, el kirchnerismo, en el último tramo? Sí, en la parte cambiaria, lo escuché en Rosario. En la parte cambiaria creo que 80.000, ¿era? 80.000. 80.000. En el mercado único de cambio. Sí, bueno, de todo lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria. Bueno, Bausili saca 150 restricciones por día. Se apuró ahora porque eran 100 la última vez. No, no, perdón. Día hábil son 150. No, es que tiene razón. En promedio son 100 diarias. Ok. Lo que pasa que en días hábiles es 150. Muy bien. Perdón, digamos, no está bien la aclaración porque es el mismo número pero puesto de otra manera. O sea que de alguna manera se está saliendo. Sí, digamos, hoy estamos muchísimo más cerca de salir que antes. ¿Cuáles son las condiciones para salir? Usted tiene la base monetaria amplia y la base monetaria en el formato convencional. Yo sé que esto es técnico. No. Pero usted lo que va a encontrar es que en la medida que se vaya recomponiendo la demanda de dinero, los bancos van a pasar de sus posiciones en activos remunerados a dinero. Entonces usted va a ver que la base monetaria en el formato tradicional se va a mapear con la base monetaria amplia. Cuando eso se iguala, la contracara es que usted también absorbió el sobrante monetario y la inflación va a tender a cero. Y cuando ocurre eso, va a poder irse. Se abre el CEP. Ok. Hablando de bancos, sí. Le voy a decir algo. Sí. Y no se necesitan dólares para eso porque ¿sabe cuál es lo que pasó? Usted agotó el exceso de pesos. Y además están pasando otras cosas en el medio, ¿no? Me parece que eso podría suceder a fin de año o no depende de la fecha. No, depende de que terminemos de limpiar algunos problemas de stocks que todavía quedan con el mercado de cambios. ¿Y cuándo va a terminar de limpiar esos problemas de stocks? Estamos muy avanzados, pero necesitamos también que la inflación... Vio que yo hice una separación entre la observada y la inducida y hice la deducción de la inflación macro. Hay que eliminar esa. Porque el día que usted elimina esa inflación, solo le queda la inducida. Y la inducida, digamos, es porque tengo problemas de stocks que, digamos, para ese momento ya los tengo que tener resueltos. En ese momento es cuando abrimos el CEPO. Dijo la palabra banco. Para que no me acuse de inventar, hoy salió una información que dice, parece que Milagia está jugando a favor del mercado libre en esta disputa de bancos y... No, eso es falso. Le cuento cómo fue. Me escribió Galperín. Me comentó que iban a estar inaugurando un nuevo centro de distribución. Y usted va a ir la semana que viene, el miércoles. Y me dijo si me gustaba participar de ese evento. Y yo le dije que encantado de la vida. Digo, es la nave insignia de Argentina. Es la empresa argentina que más valor tienen de toda América Latina. O sea, Galperín debería ser ponderado como un héroe. Eso no significa que juegue contra los bancos. Lo que pasa es que usted dice que los bancos tienen que empezar a ser de banco. Bueno, eso también es cierto. Se olvida de dónde salimos. Es decir, la gente parece que se olvida que estábamos a las puertas de tener la peor crisis en la historia de Argentina. Más que la gente, una parte del sistema político. A ver, yo no lo sé. Pero me parece que siempre vale la pena recordarlo. Además, teníamos indicadores sociales peor que el 2001. Con lo cual estaban dadas todas las características para tener la peor crisis de la historia. Y Argentina se hubiera convertido en Venezuela. Hubiéramos, digamos, si hubiéramos hecho, hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior. Hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000% y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes. Hubiéramos tenido un verdadero desastre social. Y cuando yo digo lo de la inflación, vale la pena también recordar cómo venía viajando la inflación. Porque cuando usted mira la inflación, la inflación diaria de la primera semana de diciembre viajaba al 1% diario. Terminó en 13.000 si la dejaba. Eso, claro, póngale, eso daba 3.700. En la segunda semana se aceleró al 1.2, con lo cual eso decía que viajaba al 7.500. Bueno, varias cosas para analizar. Primero, la salida del CEPO, que ya la estamos viendo con perspectivas para fin de año. Es lo que da a entender. Si bien no hay una fecha exacta, como ha dicho siempre, se proyecta avanzar significativamente hacia fines de este año. Lo cual hace que sea realmente una noticia muy positiva. Además, se le suma esto, que el día de hoy oficialmente, de hecho lo subí en un short, si no lo vieron, a las 12 horas del día de hoy. Se redujo el impuesto país. Un 10% menos. Pasando de 17.500 a 7.500. Y para fin de año se prevé, que también está la fecha ya oficializada, y que de hecho lo que les acabo de mencionar salió ya en el boletín oficial, eliminar por completo el impuesto país. Esto va a traer una reducción de los precios. Incluso ya se están adelantando algunas industrias que han sacado comunicados. En Twitter hay unas cuantas, de hecho voy a estar armando algunos videos al respecto. Si esto se le suma después sacar otras regulaciones, como estábamos viendo, en promedio 100 restricciones por día está sacando mi ley. Nos estamos acercando a la confirmación del fin del CEPO. Que se acaben estas restricciones que dejó el kirchnerismo. Mismo kirchnerismo que nos dejó a las puertas de una hiperinflación que nos podría haber llevado a ser peor que Venezuela. Yo mismo he estado subiendo videos de Venezuela en el último tiempo, me lo hubiera pasado subiendo videos de Argentina, de la destrucción que nos habrían dejado, de la persecución. Todo lo que hemos visto en Venezuela habría sido un poroto si hubiera seguido a esta gente. Y son los mismos que ahora apuran para que se salga del CEPO, para que se solucione la economía, para que los sueldos suban, para que se baje la inflación. Que además todo lo que acabo de mencionar se está haciendo y se está haciendo muy bien, pero en la cantidad de meses que han transcurrido no se pueden solucionar estos problemas de un día para otro. Si me parece que es importantísimo, crucial que se salga del CEPO. Un montón de negocios se están perdiendo. Pensemos la cantidad de oportunidades de inversión extranjera, de gente que necesita tener un negocio en el cual es clave hacerse de dólares, poder enviarlos afuera. Que están totalmente trabados por esto. Todas las restricciones que hay. Por eso me parece también clave el trabajo que está haciendo no solo Caputo, sino que Sturzenegger, que es el que estaría encargado de eliminar regulaciones, trabas, restricciones. Si ese número que dice mi ley de 100 restricciones en promedio por día que están eliminando es así, tal cual, es una locura. O sea, es algo que no puedo decir ni siquiera que lo necesitamos porque es imperioso. O sea, es como lo que le daría vida al país. Y además es el desastre que dejaron, lo mismo que ahora están reclamando con tiempo, que están reclamando con... No, la economía es esto, la economía es lo otro. Se rasgan las vestiduras ahora y estuvieron cuatro años así, con los ojos cerrados, no veían. Ah, sí, está todo bien, está todo bien, no veo, no veo. Dale. Es increíble esto. Increíble. También otro dato que tiró bomba, no menor hay que decirlo, es esto de que no se necesitan dólares adicionales para este proceso, como dijo. O sea, me parece que es el camino. Porque también eso, muchos le decían, no, no tiene los dólares, no lo puedo hacer porque no tiene los dólares y no sé qué. Él lo está diciendo. No nos olvidemos que también va a entrar y ya está entrando una gran cantidad de dólares por el tema del blanqueo. Tampoco es algo menor. Inversión que va a entrar, que de hecho estuve mostrando en el último video, el video antes que publiqué este, cómo están hablando desde el Ministerio de Economía, que si hay un momento para invertir en Argentina es este. Que no va a haber una oportunidad similar. O sea, estamos viendo todas noticias positivas. La eliminación del cepo gradual va a depender del control de la inflación y los ajustes en el mercado de cambios, pero que ya se está planificando. Ya lo estamos viendo, está ahí nomás. Y que se debería empezar a ver algo significativo hacia fines de año. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que lo opinan. Todo lo que quieran agregar, lo dejen acá abajo. Si les gustó el video, no olviden darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con moto. Hasta la próxima. Chao.